Hace mucho que no nos veíamos. Hija del hombre, fue en el mundo con el mar de color rojo, ¿no? Debo aplaudir tu valiente esfuerzo para volver aquí y no haberte dado por vencida. ¿Qué? ¿Por qué tienes esa expresión de desconcierto en el rostro? ¿Ah, bien? ¿O debo llamarte Mitsuyo? No entiendo de quién estás hablando. Tal vez sería más adecuado referirme a ti con el nombre de espécimen de médula espinal anómala LD3105. ¡No entiendo el significado de lo que dices! ¡Solo dime de una vez quién eres! Insolente. Y además dime, ¿qué es este lugar? Ya no estoy dentro del almacén del templo, ¿verdad? Es realmente lamentable, en verdad. Me atrevería a llamarlo patético. Después de cientos de millones de bucles usados con el propósito de concretar este encuentro, cuando al fin logras llegar ante mí y es tu momento de disfrutar el triunfo, parece que olvidaste por completo quién soy. ¡Pero yo nunca te he visto! ¡No te conozco! Aquellos que mantienen su dominio sobre nosotras en verdad son despiadados. Estoy divagando. Por tu expresión parece que tienes un deseo no correspondido. Y tus ansias por ver ese deseo hecho realidad consumen tu bienestar. Puedo escuchar a tu alma llorar de angustia. ¿Qué quieres decir con eso? No podrás cumplir tus deseos como una simple hija del hombre, pero estoy segura de que podrías hacer que se cumplan si se te concediera el poder que yo poseo. Con el alcance de mi poder, tu deseo se volverá realidad. Vas a poder viajar a diversos mundos idílicos con los que siempre has soñado. Sin embargo, solo lo podrás lograr después de mucho tiempo. ¡Eso no puede ser posible! Y si lo es, entonces haz que suceda en este instante y muéstrame de qué hablas, por favor. Con gusto. Te otorgaré mi poder. Te convertirás en alguien que vive en bucles. Transitarás por las espirales del tiempo hasta conseguir tu deseo. ¿Vivir en bucles? No entiendo qué significa eso. Para reiniciar tu mundo desde el momento que quieras. Solamente tienes que morir. ¿Qué? ¿Morir? ¿Acabas de decir que debo morir? No temas, mi querida niña. Mi poder no es imperfecto como el que le ha sido otorgado a esa gatita. Cuando mueras, recordarás todo lo ocurrido al iniciar un nuevo bucle. ¡No lo entiendo! ¡No entiendo lo que dices! Este no es un poder que pueda conseguirse sin un costo. Pero no te preocupes ahora por lo que deberás pagar para recibirlo. Si las acciones que decidas tomar mientras vives en bucles me parecen lo suficientemente divertidas, será pago suficiente por mi regalo. Todavía no entiendo en absoluto nada de lo que me estás diciendo. Por favor, libérame de este lugar de una vez por todas. Parece que el espectáculo ya ha comenzado. Me complaces, hija del hombre. ¡No! 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 ¡No!